¡Ahora sí, mi carita sobrinita! ¿A qué vino? Se desaparece por tanto tiempo y vuelve como si nada. ¿Convertiste mi casa en un colegio? Quiero volver a pertenecer a esta familia. ¿Seguro que es solo eso? Quiero que puedas contar conmigo. Eso me lo va a tener que demostrar. Usted dice que es psicóloga, ¿cierto? Y si montamos una obra, piénsalo. Emoción, aventura, comedia, romance y hasta un perro. Eso es. ¡Gracias! 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 Gracias.